Saludamos a esta hora al doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y otro de los protagonistas de lo que ha sido el manejo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el país, por supuesto aquí en la capital. Doctor Uribe, ¿cómo le ha ido? Estoy bien, dándole, trabajando a doble jornada, haciendo un esfuerzo extraordinario para servir y para ayudar. Aquí hay una oportunidad privilegiada para eso y esperamos no estar inferiores a esa tarea en una situación muy complicada. Los clústeres han sido claves en la organización de todo el tema empresarial de Bogotá y de La Sabana y en eso la Cámara ha sido muy juiciosa en la conformación de esos clústeres para aplicarle, para apalancar procesos productivos importantes. Y hoy en todo este proceso pues hay un factor de innovación también dentro de esas empresas. ¿Qué ha pasado con esos clústeres y cómo se han innovado para contribuir a disminuir los riesgos y a contribuir con lo que está demandando hoy la atención de esta emergencia sanitaria? Mire, hay cosas extraordinarias de la resiliencia de nuestros empresarios. Le voy a dar algunas ideas específicas. Uno, por ejemplo, tenemos un clúster de comunicación gráfica. Esa gente está ahora, por ejemplo, imprimiendo caretas para ayudar a trabajar con implementos y desarrollo de implementos para los médicos. En el tema de gastronomía, iniciativas, por ejemplo, para migrar del tema presencial al tema de domicilios, para trabajar con proveedores, para garantizar, por ejemplo, alianzas, para incluso esos recursos que están invirtiendo en unos stocks que tenían comprometidos o de gente de sus proveedores, de todas maneras están produciendo. Es decir, las lechugas no dejan de crecer porque estemos en cuarentena y hay que de todas maneras cultivarlas y cosecharlas. Ver cómo, por ejemplo, se conducen también a través de iniciativas sociales que ayuden en ese propósito. Logística y transporte está haciendo mapeos de necesidades logísticas, de horarios y de tiempos de destino y origen para mapear por dónde está saliendo la carga y cómo trabajar. En el clúster de salud y de textiles, por ejemplo, se avanza en la producción a través de las convocatorias que ha hecho el propio Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de insumos requeridos para los profesionales de la salud en medio de esta emergencia y desde el propio clúster de la salud, por ejemplo, se avanza en proveer empresas que están dispuestas y listas a ayudar a propósito de generar. Doc, en medio de esto han surgido iniciativas muy creativas, muy innovadoras. Entonces, por ejemplo, veo que hay empresas que están incluso produciendo alcohol, ¿cierto? Que no lo hacían. ¿Qué nos puede contar ustedes sobre estas opciones que se han dado y que van a permitir reactivar unas empresas, ¿cierto? Unas economías también que se están dando alrededor de esto en el momento que ya se pueda. Pues mire, todos estamos aquí en un ejercicio de reinvención enorme. Acabo de salir antes de esta conversación de una reunión con los diseñadores del Bogotá Fashion Week. Que era una feria que estaba lista para salir, un evento de moda espectacular que tenía ingresos para esos sectores de diseñadores. Vea usted, los diseñadores también se están reinventando, creando jumpers para los médicos y haciendo prendas que se puedan utilizar en medio de esta circunstancia. Hay empresas espectaculares que, por ejemplo, en el mercado de los helados, que hoy usted no tiene venta de helados y el helado que no se comió ayer no se lo vuelve a comer doble ni triplicado para mañana. Están montando cadenas logísticas para distribuir, por ejemplo, contenidos congelados congelados de diversas empresas para poder cumplir con una necesaria actividad para pagar los costos. Las empresas de tecnología están haciendo un esfuerzo enorme también para suministrar de manera gratuita contenidos digitales, para adecuarse a las demandas de colegios, para ayudar en la construcción de toda clase de instrumentos al servicio de la pandemia, de la identificación del hambre, de la distribución logística, de las ayudas sociales. Estamos trabajando con los sectores, por ejemplo, financieros, haciendo ruedas de intermediación en donde los bancos que tienen dificultades para aprobar créditos y las empresas que los necesitan en urgencia están llegando para hacer una intermediación rápida. Lo mismo con las fintech. Estamos en general con el clúster, por ejemplo, lácteo y con empresas de la Cámara distribuyendo también incluso leche a un grupo importante de familias en la ciudad de Bogotá, dándole leche para 15 días porque sabemos que esto es un tema de hambre. Entonces aquí la redimisión ha sido absoluta. Ayer con las galerías de arte estamos, por ejemplo, trabajando. Arbo también es una feria muy comprometida en esto. Estamos trabajando a ver cómo construimos ferias virtuales alrededor de esto y ver cómo dinamizamos un mercado, que es un mercado muy difícil porque la gente no considera el arte como un gasto de primera necesidad. Luego aquí hay todas las dimensiones que a usted se le ocurra de lo que la gente en su creatividad está adelantando para adecuarse a las posibilidades que existen hoy. Doc, ¿qué lecciones le deja a la Cámara y le deja al empresariado esta crisis que se ha generado por la cuarentena, por las medidas de aislamiento? Pues Guillermo, la primera es que uno de los cambios tiene que hacerlo rápido y nosotros ya no vamos a volver al escenario en el que estábamos antes de la cuarentena. Por ejemplo, estamos replanteando todo este tema de atención al público. A partir de ahora lo tenemos todo virtual y lo más probable es que volvamos a una operación absolutamente virtual una vez regresemos a la normalidad. Nosotros no podemos haber virtualizado todo ahora para devolvernos a un ejercicio presencial antes. Y eso va a significar unos ahorros y va a significar la focalización también de ingresos adicionales para irnos para allá. Lo segundo es que aquí hay una comprensión que mi manera de ver es la más importante de todos y es que aquí entre el sector empresarial vamos a tener que socializar las pérdidas económicas entre todos. Y no puede haber un matón del barrio que porque tiene caja o liquidez o una institución privilegiada hoy es capaz de castigar a sus proveedores o a sus vendedores con precios. Sino aquí vamos a tener que distribuir eso para salir todos adelante. Porque la gran enseñanza de esto es que toca diversificar la cadena de suministro. El gran aprendizaje de esto es que la tecnología que todo el día nos decían que llegó para quedarse pero que es en un proceso lento, pues nos envistió de un día para otro y a todos nos montó en esta idea. Es un proceso en el que tenemos que construir de la mano y empezar a ver que hay dimensiones del desarrollo empresarial que implican un trabajo mucho más coordinado, solidario y empático entre clientes, proveedores, empleados y demás. Y ahí está la clave yo creo que de lo que van a valorar los consumidores y lo que va a ser la clave del éxito por el tema. Muy bien. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a usted, don Ernesto Migrante y hermana María. Éxitos. Muchas gracias.